Alfredo Hellman desde Italia, ¿cómo está la Meloni? ¿Cómo está Italia frente a quedar afuera de la Copa de Europa? Bueno, en tanto, un cordial saludo desde Italia, a ustedes compañeros, a todos los oyentes de la Juan Domingo y quisiera un saludo en particular a un oyente, Linda Pierini, un oyente de la Juan Domingo que ha tenido la gentileza de enviarme un cálido saludo a mis correos. Famosa familia, además, asesinado Carlos Pierini, el papá de Linda, y con una mamá que ya no está, gran militante. Los Pierini son un orgullo. Yo no lo conocía y me da mucho placer el saludo que me ha hecho. Bueno, las noticias hoy de Italia son las elecciones en Francia. Hay una interdependencia total, lógicamente, entre los estados europeos. Sé que está Osvaldo Cacela por Francia, así que seguramente él será mejor informado y con mejor capacidad para hablar. Cacela, yo solamente... Cacela, 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 claro, Cacela, y tenga un rato. Yo lo que quería hacer notar, a veces los defectos que tienen los sistemas electorales de los países europeos, ¿no? Hoy es muy probable que la derecha francesa, encabezada por Le Pen, gane, del punto de vista numérico, las elecciones. Pero no va a tener, seguramente, la cantidad de diputados necesarios como para formar gobierno. Porque hay un sistema de relación electoral que, digamos, que es la psicoscripción. Entonces vos ganaste en una psicoscripción a lo mejor por 10 votos, en otro ganaste por 80.000 votos, en los dos vale siempre un diputado. Y en este caso la derecha no tendrá casi seguramente los diputados para formar gobierno. ¿Cuál será el gobierno de Francia futuro? Es una incógnita que solamente mandará que el mago saldrá en grado de terminar. Puede haber un periodo de temblar edal, ¿no? Un periodo de alta inestabilidad en los próximos días, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque Macron ha dicho que no quiere gobernar con la izquierda. Y si no quiere gobernar con la derecha y no quiere gobernar con la izquierda y no tiene los votos, no sé qué cosa pasará. Veremos. Pero interesante también, porque en esta semana hubo elecciones en Inglaterra. Y fíjense que con el mismo sistema de circunscripción, sea de votos, solamente, digamos, circunscritos a una pequeña región, y se suma eso en todo el país, pasan estas cosas absurdas. La ultraderecha, Campag, este famoso hombre que tiene, en Inglaterra tiene la ultraderecha, sacó el 14% de los votos. Y con 14% de los votos tiene 4 diputados. Los laboristas sacaron el 34% de los votos y tienen 400 diputados. Es decir, acá hay algo que de punto de vista democrático no funciona muy bien, ¿no? Bueno, aparte de eso, lógicamente, digamos que sea en Inglaterra y sea en Francia, la gente vota para cambiar. Vota porque está desconforme con los gobiernos, sea el conservador o sea el de Macron. Y yo quería, si me permiten, sobre todo si me permite Martín, porque creo que habría una lección de sacar de las elecciones de Francia y de Italia. Porque si ustedes piensan, no hace mucho, hace unas decenas de años, en estos países la izquierda era mayoritaria entre aquellas personas que no llegaban a fin de mes. Entonces, eran, digamos, los partidos de la izquierda, los comunistas, los socialistas, algún otro partido pequeño, eran la mayoría en ese grupo social. Pasan, digamos, los años y de esa hegemonía que tenían en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las periferías de la ciudad, la izquierda pasa a ser casi insignificante. Y eso lo gana la derecha. La derecha gana, precisamente, en la gente que no llega a fin de mes. El populismo de derecha ahora, Alfredo. ¿Cómo? Hay un populismo de derecha, parece. Sí, exactamente. Entonces, es una cosa que creo que se debe reflexionar, porque esta gente llegó a un concepto muy claro. La izquierda dejó de ser la esperanza del cambio. La izquierda dejó de ser la esperanza del cambio. La esperanza del cambio la empezó a tener la derecha. Y llegó a tener, lo que es, digamos, otro discurso muy importante, que llegó a tener la hegemonía cultural. Vale decir, la hegemonía cultural que tenía la izquierda como entidad del cambio, la entidad que hacía progresar, la entidad que tenía una esperanza de mejorar, lo pasó a tener la derecha. Y, por supuesto, cuando la derecha llega al gobierno, no tiene ninguna intención de provocar esos cambios, ni dar satisfacción a los intereses de la gente que lo vota, de la gente, como digo yo, de los que no llegan a fin de mes. Lo que pasa que... Sí, pero hay que esperar, hay que esperar que esa desilusión llegue. El tanto se lo vota como una forma de protesta, una forma de, digamos, de pedir el cambio por todos los medios, porque los gobiernos, sea de la izquierda, sea del centro izquierda, no dan satisfacción a estas necesidades. Así es. La batalla cultural en estos lugares se ha perdido, y el apoyo popular no es eterno. Por eso creo, y permítanme desde este cómodo lugar de Italia, hacer una reflexión. Es una elección para el peronismo. No es eterno el apoyo que la gente le da al peronismo. No es eterno. Bueno, depende a qué peronismo, digamos. Obviamente al peronismo... Bueno, exacto. Al peronismo de los últimos años, no. Sí, Liz Kicillof, Pintela, Grabois, y por supuesto Cristina, no se meten a encabezar un gran movimiento de protesta y de organización, digamos, popular. Es posible que este, digamos, sentido del peronismo que se está perdiendo en la Villa Miseria, que se está perdiendo en la fábrica, gente que votó a Millet y no votó al peronismo, se convierta en algo permanente, cosa que sería trágico, por supuesto, para la Argentina. No, pero vos que estás en Italia, no ves lo que vemos nosotros todos los días, que es la cantidad de gente que duerme en la calle. Eso no lo viste nunca en Argentina. Eso eran los cuentos de los años 30, de los que vivían en los caños, en aquellos famosos caños cuyo marca era Atorrant y Compañía, de ahí surgen los atorrantes. Atorrantes, la palabra atorrantes, claro. Eso durante toda mi vida jamás vi gente durmiendo en la calle. Jamás. Es una obscenidad. Y no tanto como ahora. No, es que no viví nunca gente durmiendo en la calle. Yo, personalmente, en toda mi vida, jamás vi gente durmiendo en la calle. En el gobierno, además, había mucha gente. Bueno, pero eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Eso ahí empieza, digamos. Lógico. Pero todo eso se tiene que transformar en movilización, en combate. No, no. La gente está deprimida porque no tiene para comer, digamos. No llega a fin de mes. Lo echan del trabajo. Ahora quieren echar 50.000 personas más. Lo que te quiero decir es esto. El peronismo es una cosa y la realidad es lo que se puede, digamos. Hubo un proceso de acomodamiento del peronismo a los límites que establecían las corporaciones que terminó con la derrota del peronismo. Y lo mismo pasa en Europa, digamos. Cuando la izquierda gana espacios y después no resuelve el problema de la inequidad porque naturalmente las corporaciones son las que dominan y eligen a los candidatos y eligen los momentos de irrupción de uno y otro y limitan con sus empresas y su poder el ingreso de los trabajadores, los trabajadores van yendo como el ping-pong de un lado a otro a ver si alguno emboca. Pero el sistema que va abarcando todos los partidos lo manejan las corporaciones. A través de los medios de comunicación, a través del control de los bancos, a través del control de la informática, van estableciendo límites a la libertad de las personas y de los pueblos. Por eso el peronismo es una gran experiencia de control de las exportaciones, del desarrollo científico, de los negocios del espacio, del manejo de la energía nuclear, que son los puntos de desarrollo de los países. Si tenemos que vivir de las vacas y de los granos, estamos fritos. Tenemos un país para 10 millones de personas. Lo mismo le pasa a ustedes en otro sentido, con otras características, pero que establecen límites a... El sistema no permite la liberación. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿No la quisieron matar a Cristina para sacarse un problema encima, que no terminaban de sacárselo? No le dispararon. Le dispararon a la cabeza. Y protegen ahora a los caputos que le dieron 3 millones de pesos a un tipo que está ligado a los copitos, a través del partido liberal, que nunca en su puta vida había hecho una silla y la habían contratado por 3 millones de dólares para hacer muebles para no sé qué mierda. Después, todo el manejo de los celulares del tipo que dijo que cuando él estaba llegando a la playa ella iba a morir y él iba a estar lejos, lo limpiaron en la oficina de Patricia Burry. Y Patricia Burry ahora es la ministra de seguridad que mete en cara a los que manifestamos contra la inequidad del sistema. Todo es una confabulación controlada por el enemigo del pueblo y el enemigo de la patria. Y esto pasa en todos lados, digamos, porque las corporaciones, como bien decía Walter Moore, son el gobierno mundial, digamos. Los Black Rock, los Vanguard, etcétera, etcétera. La semana pasada hablábamos de los Panama Papers, ¿te acordás, Martín? Sí, claro. Que desaparecieron del mapa, nadie se acuerda más de eso. Claro. Martín, Alfredo, si me permiten una sola postal que quiero meter en favor de lo que decía Martín de la gente que duerme en la calle. Yo en el año 93, 92, por ahí, me acuerdo que hice un viaje a Miami, no me acuerdo por qué razón, pero sí que había gente durmiendo en la calle y para mí fue una cosa, fue una sorpresa. Y le saqué fotos, en ese tiempo no había celular, con la cámara de fotos que yo tenía, le saqué fotos y después las mostrara, las tengo todavía, y las mostraba en mi casa. Mirá, mirá, la gente duerme en la calle. Acá no había gente durmiendo en la calle en 1992, 93, no sé, más para acá. Y sigue habiendo en los Estados Unidos que duermen bajo los puentes de las autopistas. Compartiendo el análisis que vos haces, yo pienso que una característica que siempre tuvo el pueblo argentino fue su combatividad. Siempre salió y siempre salió a defender derechos, conquistas, y eso le dio al peronismo la fuerza de sobrevivir tantos años. Posiblemente sea el movimiento popular de más larga duración en toda la América Latina o en casi en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente vio en el peronismo la forma de combatir las injusticias, la forma de progresar, la forma de combatir a los monopolios y a las corporaciones, como bien decís vos. Ahora, ahora es el momento, porque tampoco nos vamos a resignar que esta situación de mi ley y su gente y caputo sea para siempre. Habrá que combatirlo y sacarlo por la buena, esperemos, y si no, a lo mejor por otro sistema, pero habrá que sacarlo antes de que terminen con el país, antes de que terminen matando de hambre a millones de argentinos. Yo, la experiencia que digo de Europa es que, digamos, el consenso popular no es eterno, hay que mantenerlo y tenerlo siempre vivo. Por ejemplo, yo digo ahora, ¿no? Perdóname, continúo ahora en Europa. Hay un deseo enorme entre la gente común, la gente común de todos los días, que está en las calles, de que vuelva la paz. Están cansadas de esta guerra, están cansados de mandar armas, están cansados de las muertes y muertes y muertes. Ahora, la izquierda de todos los países, incluida la italiana, no se mueve. ¿Quién se movió? Se movió un señor de la ultraderecha, Orban, el presidente de la Hungría, que va a Kiev y va a Moscú, y trata de hacer entre los dos algún acuerdo de paz. En la ultraderecha habla de paz, trata de buscar los acuerdos, los gobiernos y los dirigentes de la izquierda que existen en Europa siguen hablando de la guerra, siguen mandando armas, y siguen pensando, alguno de ellos todavía de mandar soldados. Entonces, así pierde la izquierda, y así gana la ultraderecha y la derecha, porque están vinculados a los deseos que flotan en la sociedad. La izquierda perdió ese abrazo de comunicación que tenía antes, y se convirtió en una izquierda de élite, digamos, de señores que discuten en los salones, ajenos a la situación, como digo yo, de los que no llegan a fin de mes. Bueno, quería terminar con una relación de fútbol y política. Dale. ¿Puedo hacerlo? Sí. Dale, dale. Entonces, si ustedes vieron la Copa Europea, si ven, digamos, las imágenes de la Copa Europea de los equipos cuando se presentan a la cancha, uno no sabe si están jugando la Copa Europea o la Copa de África. ¿Y qué pasa? Pasa que en todos los países, o en casi todos los países, se incorporó a los inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes de segunda generación, dándoles todos los derechos y las posibilidades de crecer y de participar, digamos, activamente en la vida futbolística de primer nivel. Italia se permitió, como ustedes saben, tener una ley por la cual los hijos de los inmigrantes no son italianos. Nacieron acá, van a la escuela, hablan el italiano mejor que yo, pero no son italianos. La ley dice de que el hijo de un inmigrante siempre sigue siendo extranjero en Italia. Que eso provoca que en la selección italiana no haya muchachos descendientes de los inmigrantes. Ustedes ven, es posiblemente la única selección donde no tiene muchachos de colonia. No tiene muchachos de África. Y eso es producto de esta nefasta ley que se debe corregir, la izquierda nunca la corrigió, que es darle la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes. Poder dir a este muchacho, a este chiquito, soy italiano. Yo en un domingo anterior de hace algunos meses conté que ni siquiera en los en el fútbol amateur está permitido en el fútbol amateur organizado por la Federación del Fútbol está permitido que jueguen los chicos inmigrantes. No pueden jugar en campeonatos oficiales de ningún tipo, aún lo de los pibes de 10 años. Y eso es un drama que Italia paga haciendo el papelón que hizo ahora en esta Copa Europea eliminada con mucha justicia con un fútbol viejo o un fútbol sin ideas que no sirve a los tiempos modernos. Los demás se actualizan, tienen a los muchachos africanos que corren africanos que son a todos los efectos ciudadanos del país que representan pero vienen con unos genes que corren 10 veces más que los muchachos que no vienen de esos lugares. En la norma está la pena, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Quedate, si querés. Bravo, Alfredo, bravo. En algunos dirigentes hace algunos años ya decían que la Francia de los negros no los representaba. Los rechazaban directamente. Ahora los están aceptando por, bueno, los buenos resultados, ¿no? Campeón del Mundo, Subcampeón del Mundo, ahora quizás campeón de Europa, etcétera. Exacto. Pero en su momento no lo requerían mucho los negritos. No. La última noticia que quiero dar en primicia absoluta para nuestra radio es que en la ciudad de Carrara, en la, digamos, en la Toscana, la ciudad del mármol de Carrara, la famosa ciudad, dentro de pocos meses se inaugurará un monumento al Che Guevara. El primer monumento al Che Guevara en toda Italia, el segundo en toda Europa, el otro está en Oviedo, España. Está un grupo de muchachos y chicas argentinos que estamos trabajando en este tema y dentro de pocos meses tendremos este monumento construido y instalado. Era una primicia que les quería dar a los oyentes de la Juan Domingo. Muy bien, muchísimas gracias. Como decía el general Perón, nuestro mejor compañero. Gracias. Si no hay más preguntas, dejo acá.